No te he quitado la vida en perros, raro, o sea, a lo mejor no teníamos años, pero no... Sí, que no ha sido en tu casa en perros. Ya no se muerden, ¿eh? Si te das cuenta, no sé si en un momento dado, porque luego los dientes se los sacan, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿No te quitao la cámara? Mira, 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 mira. I like it more than Açraz. Oye, oye, Marta, Marta... Sotever la blanita, corre. Gracias.